Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. Primero de junio, día del Banco Agrícola, inicia la temporada ciclónica. 1806, se establece en Francia el calendario gregoriano, en sustitución del republicano. 1926, nace Marilyn Monroe, actriz estadounidense. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.